Porque necesitamos rescatarnos a nosotros mismos, no solamente a un lugar patrimonial tangible, sino también a todos los seres que necesitamos ejercitarnos en el arte, porque sabemos que esta es la forma más humana de reconocernos. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos de La Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, los personajes, los creadores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. En Atlixco, el colectivo Héctor Azar no solo ha homenajeado la memoria y el legado de Héctor Azar Barbar. Su labor también ha girado en torno a una petición, que fuera recuperado el teatro octagón, que el dramaturgo y director teatral fundó hace 36 años, mismo que durante varios años fue ocupado como oficinas y bodegas municipales. La soprano Adriana Acevedo, a quien me da gusto saludar, al lado del poeta Carlos Azar Manzur, el escultor Tizoc Ramos y la cronisca de Atlixco Cecilia Cabrera, además de otros personajes de este municipio, han trabajado para que esto suceda. A partir de julio, el Teatro Octagón, que en su tiempo era sede del Centro de Arte Dramático, el Cadaca y en Atlixco, tendrá varias actividades. Un recital de guitarra con Óscar Maldonado, una conferencia sobre la influencia del bel canto en México, un recital de flauta transversa, un concierto de música acústica y medios audiovisuales, y un concierto con repertorio operístico a cargo de la propia Adriana Acevedo y de Carlos Azar Manzur. Me da mucho gusto, como ya decía, saludar y que esta tarde se pueda conectar a Adriana. Me da mucho gusto saludarla. Y de inicio, Adriana, ¿qué significa, no solo para el colectivo, sino para la comunidad, recuperar este espacio? Sí, significa realmente darle vida a esa idea originaria del maestro Héctor Azar, de difundir el arte en esta región bellísima de Atlixco, no solamente en Atlixco como cabecera, sino a toda la región, ¿verdad?, con sus juntas auxiliares, porque recordemos que también el Cadac Atlixco después se convirtió en Centro Multiplicador de Casas de Cultura. Entonces fue una posibilidad de que todas las personas de la región pudieran venir y practicar artes y oficios. Y por supuesto, el Teatro Octagón, que es la sede del ejercicio artístico en nuestro Atlixco, que vuelva a tener esa avidez, que vuelva a tener ese auge, sobre todo porque necesitamos rescatarnos a nosotros mismos, no solamente a un lugar patrimonial tangible, sino también a todos los seres que necesitamos ejercitarnos en el arte, porque sabemos que esta es la forma más humana de reconocernos. Entonces es una posibilidad enorme. Yo agradezco infinitamente que se abran las puertas del Teatro Octagón y que si en esta ocasión todavía no existe el recurso para restaurar al 100% el teatro, que al menos tengamos las puertas abiertas para que el teatro nos dé vida también. Debemos vida y nos dé vida, ¿verdad? Que no se enmoezcan las paredes del Teatro Octagón, que no se convierta en una bodega, que sea realmente ese escenario que nos da vida a todos los que amamos el ejercicio artístico. Cuéntanos un poco, Adriana, ¿cómo es el espacio del Teatro Octagón? Para llévanos y quizá imaginar cómo lo pensó el maestro Héctor Azar y la importancia de tener, como bien decías, un espacio físico. Porque si bien la cultura o esto que llamamos arte y cultura puede ocurrir en cualquier lugar, sí necesita a veces de estos espacios donde se conjunte, donde se congregue, donde se contenga a la diversidad de expresiones culturales. Cuéntanos, ¿cómo es el Teatro Octagón? Claro que sí, Pau, con mucho cariño. El Teatro Octagón es un corral de comedia. Es un espacio pequeño para alojar a 100 personas. Sin embargo, tiene una acústica extraordinaria. Eso es algo que los músicos, la gente que amamos el arte musical, pues valoramos extraordinariamente este recinto, que es un recinto acústico donde sin necesidad de amplificación pues podemos realizar nuestros conciertos, nuestros recitales. Es muy difícil encontrar un espacio silencioso, ¿verdad? Un espacio que está rodeado por una huerta hermosísima, con un clima extraordinario, con una luz natural, ¿verdad? Muy hermosa porque tiene unos ventanales muy grandes. Esto sirve, por supuesto, para que los recitales que se presentan en la mañana, ¿verdad? Tampoco requieran de luminaria. Pero bueno, la acústica, te decía, es una característica importantísima. Otra característica muy importante es que, como es un corral de comedia, entonces se presta para que distintos lugares, ¿verdad? Del mismo recinto sean escenario. Pueden ser escenario los balcones, incluso el mismo lugar donde se encuentra el público, ¿verdad? Es otro escenario maravilloso, justo en el centro del teatro. Y bueno, en la planta alta, ahí también se puede hacer otro escenario. Y ahora que lo hemos estado usando para presentar algunas escenas operísticas, pues ha funcionado bastante bien. Y eso es algo, bueno, que se agradece, porque hoy por hoy, pues el único teatro en pie que se encuentra en Atlixco es el Teatro Octagón. Muy pequeño, pero pues es lo único que tenemos. Y además es un teatro histórico. Sí, sí, sí. Oye, Adriana, ¿y cómo ha sido el trabajo del colectivo? Porque me parece bien interesante que personas de diferentes disciplinas puedan encontrarse en torno a una figura de mucha importancia como lo ha sido Héctor Azar. Está ahí Carlos Azar Manzur, quien es hijo del dramaturgo, quien no ha cejado, a pesar de no vivir en la ciudad de Puebla ni en Atlixco, no ha dejado este proyecto y los ha acompañado. Cuéntame un poco sobre el trabajo del colectivo y cómo es que encuentran, cuál es el estado físico y las necesidades del Teatro Octagón. Sí, claro que sí. El trabajo del colectivo Héctor Azar precisamente se inicia para rescatar al Teatro Octagón. De esta manera nace el colectivo, ya que hace cinco años lo encontramos devastado al Teatro Octagón. Entonces sí hicimos toda una serie de solicitudes, ¿verdad? y gestaciones para que la administración antepasada, que fue la administración del ingeniero José Luis Galeazzi, realizara esta restauración emergente. Así fue, incluso al final de su administración, emergentemente restauró el teatro, dejando muchas cosas pendientes, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho en otra entrevista, el escenario está en muy malas condiciones porque hay tres partes del escenario que están dañadas. Entonces hay que cambiar esa parte del escenario. También la boca escena se está deteriorando rápidamente, pues está apolillada. Entonces la boca escena también es, por supuesto, una boca escena emblemática que acompañó en muchas ocasiones las puestas escénicas del maestro Héctor Azar en diferentes estados de la República Mexicana. Entonces se está deteriorando y hay que restaurarla, darle un tratamiento, ¿verdad? Para detener la polilla, otro tratamiento precisamente para que no se deteriore la pintura, ¿verdad? Que es una pintura bellísima. Y sobre todo también los barandales que son, pues, de una construcción de laudería muy importante, ¿verdad? Porque de evanistería, quiero decir, ¿verdad? De maderas talladas muy finamente, pues también se están deteriorando. Y bueno, pues eso es el trabajo que se requiere, ¿no? Además se le tiene que dar mantenimiento constantemente porque, como el Teatro Octagón, está en una huerta, entonces hay mucha humedad. Los árboles arrojan muchas hojas que se acumulan en el techo del teatro. Entonces sí es muy importante estarle dando ese mantenimiento. Y las paredes del teatro también, si no está abierto constantemente el teatro, pues se deterioran, se enmohecen. Entonces es una serie de requerimientos, ¿verdad? Tan solo de mantenimiento que hay que estar dando, o sea, al menos cada tres meses, estar dándole mantenimiento al teatro. Y además, por supuesto, pues cambiar este escenario que está muy dañado. O sea, lamentablemente no podemos invitar a que participen con nosotros bailarines, porque es muy expuesto para ellos danzar sobre esta tarima del teatro, ¿verdad? Que no es duela precisamente, pero es madera. Es madera, pues muy bien cultivada, ¿verdad? Porque sí hacen un cultivo, un tratamiento especial del escenario. Pero no se puede usar realmente para albergar ahí puestas de danza o de ballet clásico. Y bueno, está muy limitado, está muy limitado el teatro también porque a determinada hora del día, pues ya no podemos tener representaciones porque no hay luz en el escenario. No hay luz, luz, luz. Vaya, no te estoy pidiendo luz escénica, ¿no? No estamos pidiendo ahorita luz escénica. O sea, luz natural, vaya, no hay, no hay. Las lámparas que están colocadas no funcionan, ya hicimos el reporte, pues no tenemos respuesta. Entonces, digo, afortunadamente el entusiasmo de los artistas, ¿verdad? Ex-alumnos del maestro Héctor Azar, incluso, ¿verdad? El primogénito de nuestro maestro Héctor Azar, pues está con nosotros el maestro Carlos Azar Mansur. Y vaya apoyando, está incluso muy interesado en lo que se está haciendo con las puestas en escena de ópera, de selecciones de ópera. No estamos presentando óperas completas, no, no, no. Quiero decir selecciones de algunas óperas de Mozart. Y vaya, él está muy entusiasmado. Incluso él está participando y ha debutado como barítono, que es algo que celebramos. Él es un hombre, pues, que se ha cultivado en varias áreas del ejercicio artístico. Y la verdad nos enriquece muchísimo, yo creo que nos da muchísimo ánimo. Y el hecho de que esté con nosotros ahí, pues, a la par, presentándose, arriesgándose también, ¿verdad? Porque, bueno, los repertorios que montamos son repertorios, pues, realmente exigentes. Es muy exigente la música y muy celosa. Y, bueno, pues, ahí estamos realmente incluso pagándole al pianista para que esté con nosotros, para que nos monte el repertorio, para que estemos incluso invitando a otros alumnos que participen, que son ya amantes precisamente del bel canto y que también se van a presentar en esta cartelera del mes de julio. Entonces, yo sí les pido que revisen la página, ¿verdad?, la fanpage del Teatro Octagón y que hagan sus comentarios, que nos digan, sí, vamos a ir al teatro. Acuérdense que todo esto es gratuito. O sea, nosotros lo estamos haciendo de manera gratuita y creemos firmemente que vale la pena hacerlo, hacer esta inversión. Y antes de que me cuentes de la cartelera, ya adelantabas un poquito la manera en que participan varios talentos de Puebla, algunos animados por ti, bueno, la mayoría animados por ti, por el colectivo, la intervención de Carlos Azar, que se estrena, como bien decías, como barítono. ¿Cuál sería el proyecto, digamos, administrativo para un espacio como este? Pertenece, si bien pertenece al ayuntamiento, existen muchas veces varias figuras que podrían, digamos, sopesar o darle un soporte al proyecto que ustedes tienen. ¿Qué es lo que se piensa hacer con el teatro? ¿Armar quizá una sociedad de amigos, una cooperativa? ¿Qué pasa administrativamente con el teatro, Adriana? Sí, mira, pues definitivamente está funcionando por voluntad propia, o sea, realmente con recurso propio, pues el mismo colectivo, sí. O sea, lo único que nos ofrecen, pues la administración actual, ¿verdad? Que preside precisamente la doctora Ariad Nayala, es el espacio en sí, vaya, el espacio limpio, ¿verdad? Porque eso sí también es algo muy importante. Recibimos el espacio limpio, dejamos el espacio limpio, pero por supuesto que ahora, pues no hay ningún apoyo o algún financiamiento para el colectivo. No, 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 eso no existe. Y bueno, en realidad nosotros hemos estado de alguna manera, pues colaborando de así, vaya, sin tener ningún pago. Hemos estado gestionando también algún apoyo con la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, pero tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Incluso lo primero que gestionamos fue la segunda restauración del teatro, porque hicimos incluso un proyecto para que se acondicionaran las luces escénicas que se necesitan propias para una presentación, de muy buena calidad, pero lamentablemente tampoco, tampoco tuvimos respuesta de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Entonces, pues sí, finalmente estamos con mucha voluntad, con mucho entusiasmo y sin ningún apoyo de financiamiento. Lo que queremos realmente, pues es que en algún momento un recurso federal pudiera solventar, darle vida al teatro, pero esa respuesta no la hemos podido tener. Créeme, mi querida Pau, que hemos gestionado, hemos tocado puertas con la diputada local, vaya, ya dije, con el secretario de Cultura, con la misma presidenta, y bueno, pues estamos en espera, ¿verdad?, de que el diputado federal nos reciba. Esperemos que él de alguna manera pudiera, pues tener un recurso federal para darle vida al teatro. Cuéntanos ahora sí, Adriana, sobre la cartelera. ¿Cuál es la idea? Porque veo que tú te dedicas al canto, al bel canto, y hay mucho de esto en el teatro octagón. Decías por las mismas características del espacio, porque no se puede garantizar ni la seguridad, ni la retribución necesaria que cualquier artista de cualquier otra disciplina necesita, y es justo que reciba. Entonces, cuéntanos un poco sobre la programación, en qué sentido fue pensada, y danos a detalle algunas de las presentaciones. Claro que sí, con mucho gusto, Pau. Mira, pues quiero decirte que el día 2 de julio iniciamos con Oscar Maldonado, ¿verdad?, que de hecho él es un invitado que viene de la ciudad de Izúcar de Matamoros. Él es un joven con un talento nato, ¿verdad?, tiene un oído absoluto, y pues él se ha dado a la tarea de reproducir composiciones populares que son de su agrado. Y él nos va a platicar un poquito, ¿no?, precisamente de cómo ha sido este proceso. Yo voy a intervenir en ese recital para evidenciar precisamente esta percepción, este talento nato que él tiene, para que también las personas se den cuenta, ¿no?, de cómo es este fenómeno del oído absoluto. Entonces, siento que es un tema muy interesante, y bueno, vamos a dar ejemplos precisamente de qué es esto de la evidencia de la percepción en el oído absoluto de este intérprete, Oscar Maldonado. Bueno, eso sería el día sábado 2 a las 5 de la tarde, y además de mi presentación, ¿verdad?, que es una presentación del día 10, domingo 10 de julio, donde doy una conferencia concierto acerca de la influencia del bel canto en México, que, bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad?, pondré algunos ejemplos de cómo es precisamente que influye esta corriente artística italiana del siglo XVIII, cómo es que influye precisamente en las composiciones, en los compositores, en el gusto musical del México del siglo XIX. Además, también me da muchísimo gusto presentar a exalumnos el día domingo 17 de julio a las 5 de la tarde en un viaje a través del bel canto, que así le han llamado estos exalumnos, ¿verdad?, que es el barítono Martín, bueno, es Jesús Martín Flores, él es un barítono que actualmente está estudiando en la Facultad de Música de la UAP, estudia la licenciatura, y su compañera, la soprano Ana Aby Velázquez Aguilar, que también estarán interpretando algunos duetos, algunas áreas, ¿verdad?, nos platicarán también un poquito de la trayectoria que, pues, ellos han tenido y toda esta lucha que han enfrentado para ser ya alumnos, finalmente, y estar inscritos en la Facultad de Música de la UAP. Todo esto lo hacemos también con la intención de alentar a nuevos jóvenes señoritas que estén, pues, interesadas en cursar estas nobles carreras musicales, ¿verdad?, porque sí dan muchísima, muchísima vida. Yo, alguna vez me decían, oye, es que, es que, ¿cómo es posible que tú luzcas tan joven? Bueno, es que la verdad no es gratis. Yo creo que el ejercicio musical nos da esa, esa, pues, esa frescura, ¿no?, esa frescura y ese bienestar, el hecho de estar respirando profundamente día con día, estar entonando sonidos afinados, largos y bellos, yo creo que ayuda mucho, ¿no?, para que uno se mantenga flexible y también, pues, muy optimista ante tantas adversidades. Entonces, sí, les recomiendo que estudien, independientemente de cualquier otra actividad que tengan profesional, que estudien música o que estudien algún arte en sus tiempos libres, porque la verdad nos da esa frescura. Y, bueno, también quiero comentarles que estoy muy orgullosa de un joven atlisquense llamado Jordán Mejía. Él es un joven de 22 años que está actualmente integrando la Orquesta Juvenil Armando Sayas de la Ciudad de México. Y, además, él está inscrito en la Facultad de Música de la UNAM. En realidad, ha sido muy, muy, muy hermosísimo, pues, ver la trayectoria de este joven atlisquense que hace tres años, hace dos años, todavía estaba aquí en Atlisco, iba y tocaba en el Zócalo o en los portales y los policías lo perseguían por doquier. Lo querían ahí, sí, 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 capturar porque siempre estaba tocando y cobrando, ¿no? O sea, en realidad, él se mantenía del arte musical callejero y entonces, pues, bueno, finalmente, hablando un poco con él, lo hemos vinculado con maestros, con profesionistas de la Facultad de Música de la UNAM. Él fue aceptado recientemente y ya cumplió el primer semestre de estar inscrito allá y, además, pues, ya está en la Orquesta Juvenil Armando Sayas, cosa que realmente nos llena de orgullo que él, trabajando y estudiando, lo haya logrado y que él viene a darnos gratuitamente ahora un concierto el viernes 22 de julio a las 5 de la tarde. Yo creo que todos los, vaya, todos los atlisquenses que lo hayamos conocido, creo que debemos darnos cita ahí en el Teatro Octagón pues para aplaudir este esfuerzo tan asiduo. a mí me llena realmente de orgullo y de satisfacción pues conocer a este joven que ha logrado tanto por sus mismos medios y, bueno, pues, pues personas así, de personas así está formado el colectivo, o sea, en realidad, personas que tienen una gran voluntad. Sí, sí, sí. Y no se diga, por supuesto, también David Ernesto Alvarado que es un hombre admirable, admirable, por supuesto, él es compositor y además es guitarrista. Él se presentará el domingo 24 de julio a las 5 de la tarde compartiendo este recital, compartiendo el escenario también con Sofía Morales, otra atlisquense o atlisqueña que estará ahí presentando también sus composiciones y además tocando obras de otros compositores en el violonchelo. Entonces, imagínate la diversidad tan rica que tenemos nuestro atlisco y sobre todo pues que son jóvenes que no solamente están dedicados a lo suyo, sino que también hacen algo por el bien social de nuestra comunidad atlisquense. Entonces, pues la verdad es que es bellísimo, bellísimo saber que estos artistas son gente realmente pues propositiva y pues vale mucho la pena yo creo que tratar a estas personas, tratarlas incluso sobre todo invitar a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes pues sí, que vean un poquito el ejemplo, ¿no? de estas grandes personas, yo creo que eso es muy importante, o sea, tenemos que tener referentes para nuestros jóvenes porque sí tenemos personas positivas, tenemos personas realmente que son admirables, entonces a ellas debemos seguir, seguir estos ejemplos maravillosos. Y bueno, pues por supuesto, pues ya al final del mes, el 31 de julio estaremos ahí, ¿verdad? Este, tocando el escenario, compartiéndolo con el maestro Carlos Azar Manzur, que la verdad para mí ha sido pues un honor, un privilegio compartir sobre todo sus charlas porque él tiene un gran conocimiento de la literatura musical, entonces siempre está amenizando nuestras presentaciones musicales con toda esa sapiencia que pues también ha heredado de nuestro maestro Héctor Azar, entonces estamos completos. Así es, hay variedad, hay diversidad, hay propuesta, hay talento, hay como decías estas historias que ahora nos las cuentas y remiten a mucha gente que trabaja en la cultura y en el arte y que tienen esta visión social de retribución, de reconocer y seguir dando al lugar al que pertenecen o afincarse en el lugar y trabajar en el lugar y por la cultura. Por último, Adriana, ¿cuál sería el llamado para las autoridades, pero también para la sociedad en general en el sentido de que si bien está, decías que es el único espacio de su tipo en Atlixco, también es el único espacio en la región, si pensamos en la Mixteca, pero también incluso en Puebla, dado que el teatro principal ha estado también en últimos tiempos constreñido, el teatro de la ciudad atiende solo algunas cuestiones, o sea que hay pocos espacios en verdad en el estado que puedan apreciarse de tener, digamos, una cartelera ocupada al 100% por los artistas y artistas de la región. ¿Cuál sería el llamado, Adriana, un poco para cerrar esta charla? Claro que sí, Pau, con mucho cariño, pues el llamado es precisamente a encontrarnos con nosotros mismos, con lo que naturalmente, espiritualmente, tenemos los mexicanos, los poblanos, es importante rescatar a Puebla, es importante rescatarnos de manera natural, sí, vaya, nosotros mismos hemos mencionado que hay compositores, dentro del colectivo, ¿verdad? Hay personas que están presentando sus obras, de hecho, este, vaya, yo, yo no, no soy compositora, soy cantante, pero bueno, sin embargo, también voy a presentar algo que, acerca de la región de Atlixco, una propuesta de reconocimiento de el Atlixcayotl, ¿verdad? Que es precisamente una fiesta, una reunión de pueblos indígenas, que la verdad está muy bien lograda con la música de Diego Valencia, yo solamente hice el enlace de los textos, ¿verdad? Y la interpretación, por supuesto, pero también queremos resaltar que así como en otros países, se ha rescatado la importancia primigenia de su cultura, nosotros, ¿verdad? En Atlixco también lo estamos haciendo, tomando estos elementos originarios indígenas, revestidos, ¿verdad? Con armonías novedosas para traerlas a esta época y hablar acerca de lo genuino, de la cultura, de la costumbre, de estas costumbres, de buenas costumbres, de costumbres hermosísimas, ¿verdad? Como el hecho, por ejemplo, de reunirnos en un Etotiloyan, que es una plazuela de la danza, donde nuevamente la comunidad cobra vida, o sea, donde se regalan los mismos pueblos, ¿verdad? Con otros, hay un intercambio, hay un trueque cultural extraordinario. Yo siento que eso es muy, muy importante resaltarlo, resaltarlo porque es parte nuestra. O sea, debemos sentirnos muy dichosos, satisfechos de toda la riqueza patrimonial que tenemos y es muy importante saberla, traer a esta época y decir, claro, está vigente, está vigente este sentir. Vaya, el cariño nunca pasa de moda, la colaboración nunca pasa de moda. Es importante aprender a cuidarnos más allá de nuestro núcleo familiar, procurarnos, ¿verdad? Entre las regiones, entre los pueblos, entre las ciudades, y así también aceptar las culturas hermosas de otros países, pero tener también ese parámetro, ¿verdad? A toda proporción guardada de que ellos tienen unas costumbres por algo y son valiosas por algo, pero nosotros tenemos unas costumbres valiosísimas y que también tenemos una identidad riquísima. entonces veo que el conocimiento nos acerca a reconocernos a nosotros mismos, a enaltecernos, entonces no hay motivo para que llegue el pesimismo, o sea, nosotros realmente reconstruyéndonos, revalorándonos, podemos salir adelante, entonces este es un llamado realmente a lo positivo, es un llamado a la construcción de nosotros mismos. Qué bueno que lo expresas así, me da mucho gusto porque se habla mucho de conceptos como identidad, la cultura, lo que une, pero llevarlos a la práctica o hacernos consciente de esos conceptos es muy difícil, Adriana, pero con lo que hacen ustedes, con lo que hace el colectivo con lo que sucede poco a poco a marchas forzadas por ímpetu propio en el teatro octagón da muchas señas de lo que podemos hacer cuando trabajamos de esta forma en colectivo, de manera consciente, en apoyo y para el otro. Yo te agradezco mucho, Adriana, que te hayas conectado este día, que hayamos platicado un poco sobre lo que hace, lo que significa el teatro, lo que hace el colectivo y lo que pasa en una ciudad tan cerquita a Puebla como lo es Atlixco. Así que solo recuérdanos en las redes sociales dónde seguirle la pista, lo que hace el colectivo y a lo que sucede en el teatro octagón. Claro que sí, pueden consultar la fanpage de Teatro Octagón, de igual manera la fanpage de Colectivo Héctor Azar. Ahí están ya las publicaciones de esta cartelera que ofrecemos durante el mes de julio y por supuesto próximamente estaremos también ofreciéndoles una cartelera en el teatro del complejo cultural universitario durante el mes de agosto pero bueno en ese momento ya tendremos otra entrevista para platicarles que donaremos una obra escultórica para ese espacio hermosísimo de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues esperaremos entonces la noticia. Te agradezco nuevamente Adriana, seguimos en comunicación y nos vemos pronto por el Teatro Octagón. Te esperamos queridísima Paula. Muchas gracias. Gracias. Gracias.